Música Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos los televidentes de versión libre que sea esta la oportunidad para saludarlos especialmente en estas fiestas de navidad y contarles todo lo que se ha adelantado este año la desarticulación de más de 23 bandas delincuenciales que están generando la inseguridad y el terror estos son más de 220 delincuentes capturados que hacían parte de estas estructuras hay una disminución de los homicidios del 15% son más de 62 homicidios menos la disminución en todos los delitos en el hurto a personas, el hurto a vehículos, el hurto a residencias los resultados son buenos y es bueno gracias al trabajo de ustedes con nosotros de comunidad y policía y de todas las autoridades cuando se trabaja en equipo, cuando le ponemos deseos logramos estos buenos resultados y eso es el año 2013 que termina que estas fiestas de navidad sean así, de tranquilidad, de armonía y que el próximo año donde tenemos unos nuevos planes, unas nuevas metas que vamos a estar fortaleciendo la presencia policial para llegar aún más cerca estar muy cerca de toda la comunidad, de compartir con ustedes de buscarle la solución a todos los problemas, a todas las necesidades especialmente en seguridad, que sea un año lleno de éxitos un año de compromiso institucional, policial para con la comunidad, para con todas las autoridades que sean de plenos éxitos el año 2014 que todos los deseos que todos tenemos se hagan realidad y pueden contar con nosotros para alcanzarlo vamos a estar haciendo un trabajo armónico y dedicado de corazón con mi comunidad finalmente quiero enviar ese saludo de navidad y año nuevo a toda la comunidad, a mis policías a toda la familia policial y a toda la comunidad del área metropolitana que seguimos trabajando por la seguridad y por la tranquilidad de ustedes comprometidos con un país y con una metropolitana de corazón un abogado que trabaja por la gente y para la gente ese es el doctor Roberto Tapia y hoy aquí, en este gran especial nos presenta su mensaje de navidad en diciembre, mes de alegría, mes de tranquilidad, mes de regocijo eso solamente se da para los ricos los pobres tienen los problemas siempre en diciembre o no en diciembre por eso yo quiero aprovechar este saludo navideño no solamente para desearles eso sino para dirigirme en este caso a la alcaldesa de Barranquilla al gobernador del Atlántico y al presidente de la república a la alcaldesa para decirle que tome la decisión de solicitarle al presidente de la república la declaratoria de zona de desastre de las laderas suroccidentales de Campo Alegre al gobernador para decirle que lo que está diciendo de las inversiones en el suroccidente del Atlántico no son ciertas no se ven que deberían verse y que es quien sabe que está pasando con esos dineros al presidente de la república que así como en Medellín salió a decirles a los constructores que respondieran por los daños causados en el edificio que se cayó pues también tiene que venir a Barranquilla y tiene que declarar zona de desastre todo lo que es Campo Alegre y todo lo que es las laderas suroccidentales eso sí es un saludo navideño para eso es que nos gusta para eso es que queremos que efectivamente la gente entienda que esta es una época en la cual los problemas no pueden desaparecer los problemas existen tanto en diciembre como en el resto del año por eso estoy diciendo a estos mandatarios que tienen la posibilidad de resolver estos problemas que por favor hoy reflexionen que por favor entiendan que la gente del suroccidente que entiendan que Campo Alegre que entiendan que las cayenas que entiendan que el sur del Atlántico necesitan respuestas necesitan soluciones y la respuesta para Campo Alegre la respuesta para el suroccidente de Barranquilla es la declaratoria de zona de desastre la respuesta para el sur del Atlántico es la inversión real de los dineros en el departamento del Atlántico hay un político muy joven que se destaca por sus ideas de sacar adelante nuestro departamento ese es el doctor Mauricio Gómez quien aspira a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal este año ha sido uno de los años más positivos en mi carrera política porque culmino con gran positivismo mi paso por el consejo y he tenido la oportunidad estos nueve meses de recorrer mi departamento y conocer a la gente más hermosa de Sabana Larga de Soledad de Repelón de Luruaco de Galapa gente bella que me ha abierto las puertas gente bella que quiere renovación en la política que quiere renovación en la Cámara que me abren las puertas de su casa para mejorar la calidad de vida de ellos y de los atlanticenses voy para el Congreso de la República no solamente a servirle a Barranquilla sino a cada municipio a dar ese cambio en cada municipio ese salto social en cada municipio a revivir la llama de la esperanza que quiere la gente del Atlántico la vocación de servicio que tiene Mauricio Gómez la quiere poner al servicio ya no de Barranquilla solamente sino de cada municipio del departamento además el regalo que he recibido en esta Navidad un regalo que me da mi partido el liberalismo en el Atlántico es el honor y la gran responsabilidad de encabezar la lista la Cámara del partido yo asumo esta responsabilidad por supuesto con mucha interesa con mucha humildad pero por supuesto con la alianza que siempre he pregonado la alianza mía es con ustedes queridos amigos es con el departamento es con el celador es con la aseadora es con el técnico profesional es con el abogado es con el estudiante que quieren mayores oportunidades que quieren mejorar su calidad de vida que quieren de alguna manera un Atlántico más próspero somos la opción más joven en el departamento yo tengo 31 años hoy estoy casado con una hermosa mujer a la que quiero y por supuesto quiero agradecer quiero aprovechar este espacio para agradecerle a mi familia por ese sacrificio a mi hijo hermoso a Mau Andrés que tantas horas de sacrificio tenemos que hacer por el tiempo que no nos da para poder construir este proyecto político a largo plazo y queremos seguir creciendo políticamente y la única forma de crecer políticamente es cumplir es contestar es solucionar es llevarle soluciones a los municipios es llevarle soluciones a los corregimientos y a las veredas más apartadas que he conocido en esta campaña mi compromiso es con ellos mi compromiso es con la gente del Atlántico y para ustedes una feliz navidad y un próspero año nuevo una pausa pero ya regresamos a versión libre es con nosotros la gente a ver a ver y a ver lo es ¡Gracias!